Este, hipócrita y que yo tengo conflictos en todos mis trabajos, cosas que es mentira, mis compañeros me quieren. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Tan poco amable, tan inmadura, esos son dos puntos para Alicia Machado. Alicia Machado revienta al ver las veces que Gaby Spanik la nominó. La noche de este jueves, los finalistas del reality show La Casa de los Famosos se llevaron tremenda sorpresa al enterarse cómo es que fueron traicionados por quienes decían ser sus amigos. Sin lugar a dudas, la que más quedó con la boca abierta fue precisamente la ex Miss Universo, y es que desde el comienzo alardeaba de la gran amistad que existía con su compatriota. Sin embargo, la originaria de Venezuela jamás esperó ser apuñalada de tal forma. Bueno, quizás sí le llegó a pasar por la cabeza, pero hasta después de las diversas diferencias que comenzaron entre ellas. No obstante, Spanik fue la primera en lanzarla al precipicio. Ante esa nominación, la cual se dio la primera semana, Alicia solo se limitó a contestar esto. Fue hasta la semana 5 que nuevamente Spanik volvía a votar por su íntima amiga. Pero la villana de los melodramas pareció tomar muy en serio sus villanías, pues en la semana 6 nuevamente estaba nominando a Machado. Portando de una manera muy majadera, muy respetuosa, me dijo hoy muchas cosas. Pero vaya que la venezolana soltaba todo su veneno en ese entonces, por lo que Alicia solo alcanzó a recordar las diferencias que tuvo Spanik con Lucerito. No he tenido problemas con nadie. ¡Pregúntame a Lucerito! Y la semana 7 no fue la excepción, pues la recordada usurpadora nuevamente le daba con toda su artillería a la también actriz. Bueno, le doy dos puntos a Alicia. Tras escuchar la serie de nominaciones, no solo de Gaby, la Machado reaccionó así. Bueno, que los amo a todos mis compañeros en el caso de los que están aquí. En cuanto a cómo le fue con Spanik, comentó. Y en el caso de Gabriela Spanik, que me da una profunda lástima. Finalmente, mandó este mensajito a quien en un pasado fuese su amiga. Que ojalá busque ayuda psicológica y que de verdad encuentre la paz en su corazón y en su vida. Y ojalá aprenda algún día a valorar a las personas que vale la pena tener a su lado. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV.